¿Es posible que Tesla esté a punto de cambiar las reglas del juego una vez más? Hoy te hablaré de un auto eléctrico que ha generado expectativa mundial desde hace años. El esperado Tesla Model 2 o Model Q. Un coche que promete un precio asequible de 25.000 euros para llevar la movilidad eléctrica a todas las masas. ¿Será verdad o solo será otra promesa de Elon Musk? Quédate para conocer todo lo que sabemos sobre este revolucionario modelo y si realmente veremos este coche en las calles muy pronto. Ahora, ¿por qué es tan importante el Tesla Model 2? Tesla domina el mercado desde los autos eléctricos con el Model 3 y el Model Y. Pero el siguiente paso es democratizar la tecnología con un vehículo mucho más económico. Un precio de 25.000 euros podría hacer que los autos eléctricos sean accesibles para millones de personas. Pero el desafío es enorme. ¿Cómo logra Tesla combinar precio bajo, autonomía decente y tecnología de vanguardia? Hablemos del diseño. Minimalismo familiar pero compacto. Se espera que el Model 2 sea una versión reducida del Model 3, con un diseño aerodinámico y líneas futuristas. ¿Habrá sorpresas? Bueno, durante una presentación reciente, Tesla mostró una silueta que recuerda a una berlina compacta. El minimalismo seguirá siendo la clave, con interiores dominados por una pantalla central que controla casi todo el auto. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Minimalismo total o prefieres más botones físicos? Ahora, la producción es el factor determinante para que Tesla pueda ofrecer este auto a un precio competitivo. El secreto, la tecnología Gigapress, que permite fabricar enormes piezas únicas para ensamblar los autos más rápido y con menos costo. Explica cómo la estrategia de Tesla es reducir las piezas del auto a una fracción de lo habitual y automatizar la mayor parte del proceso de producción. Sin embargo, los desafíos persisten. Routers soporta que Tesla enfrenta dificultades técnicas para producir las piezas a gran escala. Ahora hay que ver si podrán resolverlo a tiempo para este año. Hablemos sobre el precio, la gran incógnita de todos. Aunque Tesla anunció un precio objetivo de 25.000 euros, informes recientes sugieren que podría superar hasta los 38.000 dólares en su versión inicial. Ahora, ¿qué crees que hará Tesla? ¿Ofrecerán una versión básica con menor autonomía para mantener el precio bajo o priorizarán el margen de ganancia con modelos más caros? Vamos a comparar con otros vehículos eléctricos asequibles para, digamos, dar una perspectiva sobre el verdadero precio. Autonomía y batería. Los rumores apuntan a una batería de 50 con hasta 400 kilómetros de autonomía, ideal para uso urbano. Menciona que las nuevas tecnologías de baterías que Tesla desarrolla para mejorar eficiencia y costos se implementarán en este coche. Y sí, Tesla mantiene su reputación de eficiencia. Incluso, una batería pequeña podría ofrecer un rendimiento impresionante. Pero, ¿será suficiente para viajes largos? Elon Musk promete un auto utilitario, pero genial. Será completamente autónomo, como sugirieron las versiones iniciales. Hasta ahora, la conducción autónoma total sigue siendo un reto técnico y regulatorio. Pero el Tesla Model 2 podría heredar muchas funciones del sistema Full Self Driven. También, el enfoque de Tesla en software y suscripciones como modelo de negocio de futuro. Eso nos lleva a preguntarnos cuál es la competencia directa. ¿Quiénes desafiarán al Model 2 de Tesla? Tesla no está solo en la carrera por dominar el mercado de autos eléctricos económicos. Veamos a los competidores más destacados que ya están pisando fuerte. Por ejemplo, Volkswagen. Un modelo compacto eléctrico con un precio objetivo de 25.000 euros y una autonomía de 450 kilómetros. Renault 5 eléctrico. Es un modelo retromodernizado que promete asequibilidad y mucha eficiencia. El Bay de Topping, desde China. Una marca que está ganando terreno rápidamente con precios competitivos y tecnología avanzada. La pregunta es si será suficiente el nombre de Tesla para mantener su ventaja o estos competidores podrían incluso robarle el protagonismo. Ahora, ¿cuál es la clave para producir más barato? El éxito del Tesla Model 2 depende en gran medida de la capacidad de Tesla para producirlo de manera rápida y eficiente. Aquí es donde entran en juego sus nuevas plantas. Por ejemplo, la Gigafactory de Berlín. No solo ayudará a reducir costos de transporte y producción para el mercado europeo, sino que también permitirá ensamblar vehículos con tecnologías avanzadas como la Gigapress. Además, Tesla está construyendo una nueva planta en México que se enfocará en vehículos asequibles. Gracias a su ubicación estratégica, Tesla podrá atender tanto el mercado norteamericano como latinoamericano de manera más eficiente. Estas expansiones podrían ser el factor determinante para que Tesla logre precios competitivos. Pero, ¿cuánto tiempo tardará en tener la capacidad suficiente para satisfacer la demanda global? Esto es algo que solo el tiempo nos lo dirá. Esto al mismo tiempo también traerá un impacto en el mercado de autos usados. Ahora, algo que muchos no consideran es cómo este Model afectará el mercado de autos usados. Piensa en esto, si Tesla lanza un vehículo en 25.000 euros, modelos como el Model 3 y el Model Y podrían depreciarse mucho más rápido. Para quienes buscan un Tesla de segunda mano, esto es una noticia fantástica, porque podrían encontrar opciones más baratas. Por otro lado, si tienes un Tesla ahora mismo, este cambio podría afectar el valor de tu reventa de coche. Así que, ¿es un riesgo o una oportunidad? Depende de qué lado estés. Personalmente, creo que veremos un cambio interesante en cómo la gente elige sus próximos autos eléctricos. Finalmente, hablemos de un tema clave, la sostenibilidad. Las baterías son el corazón de cualquier auto eléctrico, pero también es uno de los componentes más caros y difíciles de producir. Tesla ya está trabajando en el desarrollo de tecnologías para recibir celdas de batería y reutilizar materiales críticos como el litio y el cobalto. Esto no solo ayudará a reducir costos, sino que también hará que el Model 2 sea una opción más sostenible en el tiempo. Es emocionante ver cómo Tesla está invirtiendo en este tipo de soluciones a largo plazo. Porque, bueno, al final del día no solo queremos autos eléctricos accesibles, sino también un futuro más limpio y ecológico. Una parte esencial del futuro de Tesla Model 2 es su papel en la visión de Elon Musk sobre la conducción autónoma total. Desde hace años, Musk ha prometido vehículos capaces de conducirse solos y, aunque la tecnología ha avanzado, aún no estamos allí. Sin embargo, Tesla sigue invirtiendo agresivamente en inteligencia artificial y su sistema de cámaras sin lidiar, lo que podría ser del Model 2 un candidato ideal para ser utilizado como un robotaxi. Todavía queda mucho por descubrir. Precio real, autonomía y fecha de lanzamiento. ¿Crees que Tesla cumplirá esta vez o es solo otra estrategia de marketing? Déjame saberlo en los comentarios. Hasta el próximo video.